La iniciativa privada señala que la etapa de percepción del crimen en Cancún se rebasa y ahora se habla de realidades inaceptables como la extorsión, el secuestro y las ejecuciones. Roberto Díaz Abram, presidente de Asociados Náuticos, indica que la parte económica mejora. Sin embargo, si hay algo que puede rezagar al turismo es la violencia. No es permisible, no es aceptable, no es ningún confort ni ninguna buena explicación decir eso. Simplemente el crimen organizado, el que se estén peleando nosotros, la plaza, no es aceptable. Quiere decir que se está permitiendo el que se lleven a cabo labores ilícitas. Sobre la extorsión, considera que no es algo a lo que los empresarios se deben acostumbrar y llama a cerrar filas con las autoridades, pero las que sí quieran y estén dispuestas a enfrentar a Lampa. Acusa que la legislación mexicana es mala porque muchas veces los mismos jueces no pueden actuar ya que las leyes permiten que un delincuente sea reincidente en actos graves, que la ley no lo contemple así. Desde la mera base, la parte legislativa ya da pena. Si luego no vamos a la Procuración de Justicia, bueno, pues ni hablar, ¿no? Es la impunidad, nunca vemos un detenido. En las cárceles, pues hasta los mismos directores son los que siempre están metidos. Díaz Abram señala que la primera cosa que se debe hacer con la participación ciudadana es promover y concretar un cambio a fondo en la legislación mexicana y menciona que se recurrirá a un cuerpo colegiado. Yo no soy abogado, pero yo creo que el Colegio de Abogados, por ejemplo, tendría mucho que decir en qué cosas son las que se tienen que cambiar. Entonces vamos a pedirle al Colegio de Abogados que pongan claridad en dónde debe estar el tema legislativo. El empresario acuático insiste en que no es posible convivir con los diversos ilícitos, que por desgracia ya forman parte del quehacer cotidiano de Cancún. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.